Sí. ¡A la mierda! Oye, pues lo hace muy bien, ¿eh? ¡Ah! Ya lo aprendí yo también. Vete a la verga. Ok, sígueme, sígueme, Michu. Voy, voy, voy. ¿Sigo en esa dirección? Sí, en esta mismita. O sea, por acá. Por este lado, por este lado. Sí, 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 sí. Mira, acá hacemos una subida así de chill. Ah, pero no hay daño por caída. A ver, tiene que estar Manolito acá, ¿no? A no ser que haya estado alucinando. Hoy estaba un poco extraño igual yo, ¿eh? ¡Oh, acá está, acá está, acá está! ¡Manolito! Tranquilo, Manolito. Ya te traje a tu dueño. Te traje a tu padre, Manolito. Bueno, si aparece Manolito, créeme que tu padre vino. ¿Michu? Ok, me estaba asustando. Yo dije, capaz, capaz, y me estoy volviendo loco. Y nunca Michu estuvo acá. Pero sí que está aquí. ¿Dónde está Michu? ¿Dónde se murió? ¡Michu! ¡Ahí estoy! ¡Oh, Michu! ¡Michu! Aquí estoy. Ah, acá estás. Sube, 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 sube. Mira a quién tengo aquí. ¿Dónde? Créeme que yo lo vi. ¡Ah, aquí, 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 aquí! ¡No soy loco, no soy loco, bicho! ¡Manolito! ¡Aquí está Manolito! ¡Míralo! ¡No! ¡Está vivo, hombre! Sí, está vivo y está un toque, ven. Y yo lo intenté curar, pero no se puede curar. ¡Oh! ¿Y cómo? ¿Y hasta acá llegó? ¿Sabes cómo lo puedes curar con una poción de vida? Pero eso es muy complicado de obtener porque se obtiene desde otra dimensión. ¡Oh, capaz si le tiras eso! Espérate, ¿eso qué es? A ver, apresame. Me lo botó un payaso. A ver, a ver, a ver. No. No creo que sea... No creo que sea precisamente... Sí, bueno. Ok, sí, no es bueno, la verdad, para Manolito. Creo que le va a hacer mal. Sí, no creo que le haga muy bien a Manolito, la verdad, déjame decirte. Pero sí, aquí está. ¿Te lo quieres llevar? ¿O lo quieres dejar libre? ¿Cómo está? Yo creo que lo voy a dejar un poquito por aquí. Sí, la verdad, porque está un poquito complicado llevárselo. Sí, eso es verdad, men. Es probable que muera en el trayecto. Mira... Tengo que hacer la poción. Manolito va a morir. Si no es hoy, será mañana. Está a un toque. No, no va a morir. Y va a sufrir. No sería mejor... No sería mejor... Acabar con su sufrimiento. No. No. No va a morir. Micho. Si acabamos con su sufrimiento ahora, podríamos traerlo de vuelta con un ritual. Oiga, Manolito. No. Él lo quiere, Micho. Acábalo. No, él lo quiere. Él lo quiere. Acaba con su sufrimiento, Micho. No. Ya ha sufrido mucho. Mira todo el camino que recorrió solo, completamente solo. No lo abandonaste, Micho. Lo abandonaste. No, no, no. Y lo maltrataron en el camino. Mira lo dañado que estaban. Tiene heridas de todos lados. Está bien. Está bien, amigo. Acaba con su sufrimiento, Micho. Acábalo. Adiós, amiguitos. No, mire. Fuiste un buen compañero. Espera, no lo hagas. Espera, no lo hagas. No lo hagas. Lo podemos curar, Micho. ¿Qué estás haciendo? Tal vez tiene ya... Su fin ha llegado. Lo podemos curar, Micho. Espera, lo podemos... Espera, no, no... ¿Qué estás haciendo con la espada, Micho? Tal vez... Es su canon. Micho, no. Canon, mis huevos. No lo mates. Aleja esa espada, Micho. Tal vez le duele más a él que a nosotros. Micho, no. Espera, Micho, Micho, Micho. A ver. ¿Podemos salvarlo, hermano? O sea, a ver, está... Está a punto de... Mira, ya está lloviendo y todo, ven. El mundo no quiere que lo mates, Micho. Está que llueve porque es la partida de Manolito. Micho, no. Y Dios está llorando. Micho, yo me cariñé con Manolito. Míralo como me está rogando, ven. No lo hagas, Micho. Dice que tú lo has convencido a Micho, ven. A mí me has convencido. ¿Cómo que yo ves? Yo no... ¿Qué? ¿Qué le pasó, Micho? Micho, pero... Yo no he dicho nada, Micho. Yo no lo hice, Lulito. Micho, piénsalo bien, Micho. Tiene hijos. Tiene hijos. Dejaste una descendencia. Yo cuidaré de ella. ¡Vaya! Entonces, ambos son basura. No, 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 no. Micho. Voy a colgar sus restos. Me duele también a mí. Eres un monstruo, Micho. De ahora en adelante tienes prohibido ir a mi casa, Micho. ¡Eres un monstruo! ¡Gracias! 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 Es exactamente la misma lluvia que cayó el día que partió mi amigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.